¿Qué tal? Les saluda Mayra Acevedo. Gracias por conectar nuevamente con nosotros a través de esta plataforma. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión y el rol del médico primario para tratar de lidiar con la situación, orientar al paciente y comenzar tratamiento. Así que tenemos de invitado al director de medicina interna del Hospital Damas en la Ciudad Señorial de Ponce, Puerto Rico, al doctor Miguel Magraner. ¿Cómo se encuentra? Un saludo. Un saludo a todos y gracias por invitarnos para compartir un poquito de lo que es una de las condiciones de salud que más afectan a los pacientes que visitan las oficinas y los hospitales, posiblemente en todas las Américas y Puerto Rico. Claro, puede provocar problemas de salud que conducen a la muerte y también para muchos pues hay niveles epidémicos de alta presión en Puerto Rico. Háblenos un poco de la prevalencia, ¿verdad? Como cuántas personas y si ha visto un cambio en los últimos años, tanto de quiénes afecta con alta presión y si, bueno, si ven más casos ahora que antes. Ok. Hablando de prevalencia, ¿qué es la prevalencia? Es el número de enfermedad que afecta a una población, por definición, explicado en forma sencilla. La prevalencia de hipertensión en Puerto Rico se estima que es de un 66%. Casi dos terceras partes de los pacientes adultos van a estar afectados por alta presión en su vida. Esta data es posiblemente también comparado con en España, en Argentina. O sea que es una enfermedad frecuente en la oficina de los médicos y según nos ponemos menos jóvenes va a ir aumentando. Es una enfermedad de los que somos menos jóvenes. Y en su momento, pues, casi todos nosotros, pues, tenemos un familiar, tenemos un conocido que parece de alta presión. Es una cifra impresionante. Sí, ya lo creo. Y hablo de uno de los factores, ¿verdad? El envejecimiento poblacional. Pero, ¿hay otros factores y qué rol quizás juega el factor genético en el desarrollo de hipertensión? Definitivamente, el factor genético es importante. Se ve en familia, y si, le voy a dar un ejemplo en mi familia. Somos cinco hermanos y cuatro padecemos de alta presión. Así que, si sus padres o sus hermanos padecen de alta presión, pues, debe evaluarse. A su vez, claro que hay factores que inciden que la presión arterial pueda aumentar, además de la edad. La obesidad, la dieta o la falta de una dieta apropiada. Son factores importantes. El uso del alcohol, el uso del cigarrillo. Son causas que inciden en esta condición. Por otro lado, vamos a decir que el 95% de los pacientes hipertensos son hipertensos porque, vamos a llamarles porque sí. Eso se llama hipertensos esenciales. Hay un 5%, que son los que se llaman hipertensos secundarios, que hay algo que le está causando la presión. Así que, a usted asuma, aquel que nos está escuchando, que lo más probable es que usted es hipertenso esencial, pero es un médico primario el que debe evaluar y buscar puntos que ese clínico sabe, que puede identificar, que le dé una, oh, este puede ser un hipertenso secundario. Pero la mayoría de nosotros somos hipertensos esenciales. ¿El secundario, entonces, se podría modificar con cambiar, verdad, quizás el estilo de vida o las causas, atender las causas que provocan la condición? Vamos a asumir que ambas tipos de presiones se pueden tratar y modificar. Es más, alta presión esencial es una de las condiciones modificables más importantes que hay, ya sea con medicamentos o ya sea con tratamientos. Los hipertensos secundarios son, vamos a decir que son algo que lo está causando, ya sea medicamentos, entre las mujeres, pastillas anticonceptivas, si padece de dar nada de sueño, tratarse y bajar de peso, hipo-hipertiroidismo puede ser una de las causas, hay condiciones de tumores en las adrenales que se llama hiperaldosteronismo. Bien raro en adultos la coartación de aorta. Esto es raro, lo que estoy diciendo es raro. Así que, usted que me escuche, posiblemente sea un hipertensos esencial y con cambios en estilo de vida, tratamiento puede modificar y evitar los daños que la presión arterial causa. ¿Cómo definimos alta presión dependiendo del género y quizás la edad? Vamos a asumir que alta presión, por definición, es 140-90 o más. Ahora, salvedad, hay una segunda definición que es 130-80 o más. Algunos colegios utilizan el 140-90 o más, American College of Physicians, la Unión Europea de Hipertensión. La Ciudad Americana del Corazón utiliza 130-80 o más. Así que, su médico va a definir cuál es su nivel. Yo en mi práctica uso consistentemente 140-90 o más. Lo que sí sabemos es que ambas, al tratarse, podemos evitar los problemas que causan la presión a largo tiempo, que sería mayormente enfermedad cerebrovascular, derrames cerebrales, infarto al corazón, daño al riñón. Son condiciones que son prevenibles con un buen tratamiento. Uno de los puntos importantes aquí es que hay estudios epidemiológicos que nos dicen que el paciente tiene un rol importante en su tratamiento, no solamente el modificar su estilo de dieta, sino el ser consistente en tomarse los medicamentos. Hay estudios que dicen que a 50% de los que se tratan con alta presión se les olvida la presión, o tomarse la pastillita de la presión. Eso es importante. Son medicamentos que hay que usarlo posiblemente diariamente, algunos que son dos o tres veces al día. Pero el paciente tiene un rol fundamental ayudando al médico para controlarse la presión. Y también el rol de ese médico primario, ¿verdad? En detectarlo y comenzar el tratamiento lo antes posible. Usualmente cuando se detecta, doctor, ya esa persona, como es una condición prácticamente silente, cuando se detecta, ¿usualmente ya la persona tiene algún tipo de daño? ¿Es un poquito tarde la intervención? Vamos a asumir que queremos que eso es lo que es parte de esta charla, evitar que eso ocurra. Por eso se dice que, hay algunos estudios que sugieren que desde los 18 años, aunque sea una vez al año, alguien se debe coger la presión arterial y identificarlas con tiempo. Si la meta para nosotros es 140, 90 o más para tratar, lo importante es que inicialmente estilos de vida. Generalmente hay que individualizar, no todo el paciente hay que empezarlo con pastillas. Si usted es obeso, si usted tiene amnesia de sueño, por decir, si usted modifica estilos de vida, no necesariamente requiere medicamentos. Por ejemplo, si usted es un paciente que tiene la presión arterial sumamente elevada y tiene síntomas, por decir, 160, 120. Ese paciente posiblemente, además de estilos de vida, hay que tratar con medicamentos. Pero eso es que hay que individualizar. No todo el mundo requiere una pastillita. Todos hemos tenido un paciente que ha bajado 30, 40 libros y cuando regresa no hay que usar medicamentos. Qué bien, eso es importante, porque ahí se sabe la importancia de esa intervención temprana y de que el médico primario los detecte. Quería también preguntarle, doctor, sobre cuándo se refiere a ese paciente, quizás a un especialista, si ya se ha detectado algún tipo de daño o se hace después de cierto nivel de alta presión. Vamos a definir primero qué es un médico primario. Médicos primarios son los medicinas de familia, los internistas, los pediatras y los obstetra ginecólogos. Eso es lo que se consideran médicos primarios. El médico internista, el médico especialista en medicina de familia y los buenos médicos generales pueden manejar la presión adecuadamente y utilizar las combinaciones si necesarias. No hay que referir de inicio a un cardiólogo. Eso es un mito posiblemente erróneo. Ah, tengo alta presión, tengo el cardiólogo. Por cierto, en hipertensiones severas, los que tienen el conocimiento o reconocimiento, es la palabra correcta, son los nefrólogos. Porque parte del mecanismo de hipertensión se asocia al riñón. Anteriormente había una asociación de especialistas de hipertensión, American Society of Hypertension, por esa sociedad de desaparición, en Puerto Rico habíamos cinco especialistas de hipertensión. Pero usted que me escucha, vaya a su médico primario, internista, médico general de medicina de familia y generalmente, si no puede manejar adecuadamente la presión, considera el nefrólogo como punta del referido. El cardiólogo obviamente si tiene daño al corazón, pues ya es otra cosa. Esa concepción errónea de que todos los hipertensos van al cardiólogo no necesariamente es cierta. Ciertamente dan mucho apoyo, especialmente si el paciente padece de enfermedad cardiovascular establecida. Claro, pues qué bueno por la aclaración. Y quisiera volver sobre el tema de nutrición, que es un tema importante, sobre todo por la gran cantidad de obesidad mórbida y obesidad que hay en nuestra población. Y cómo, ¿verdad?, ese paciente tiene que cambiar estilos nutricionales. ¿Cuál es su consejo sobre qué alimentos quizás evitar para poder manejar y controlar la presión? Bajar de peso. ¿Cómo usted baja de peso es lo primero? Bueno, obviamente evitar la comida alta en contenido de grasa, que nos fascina a todos. Bajar la cantidad de sal. Tenemos muchos compañeros o amigos que comen sal con papitas fritas, no papitas fritas con sal. Y entonces el ejercicio, caminar, caminar per se, hay estudios que dicen que puede bajar de 3 a 6 milímetros de mercurio de la presión arterial. Simplemente el hecho de hacer esas dos cosas, ya usted se está tratando la presión arterial. Por cierto, si usted es hipertenso y quiere lloviar, espere. Ahí sí que tiene que ir donde el médico primario y evaluar si usted puede trotar o lloviar. Hay que tener cuidado, estar con seguro que esa presión está controlada antes de. Lo del caminar y la dieta es importante. A todos nos gusta el lechón con, mientras más crujiente, mejor. La cantidad de sal, como dije. Una dieta estilo mediterráneo, importante, marisco. Eso está establecido de que nos puede ayudar a bajar la presión arterial sin necesariamente tener que llegar a medicamentos. Los medicamentos son necesarios. Y hay data que dice que no solamente el paciente se va a controlar con un medicamento. Hay data que dice que el 66% de los pacientes requieren tres medicinas. Así que no se asuste si su médico le requiere dos, tres medicamentos. A veces eso es necesario para controlar la presión. Y su médico claramente le va a explicar las razones y cómo combinarlas adecuadamente para lograr que esa presión baje a un 120, 80 más o menos, que sería la meta. Así que hay buenos medicamentos en el mercado. Hay medicamentos que no son costosos y están accesibles, gracias a Dios, para casi todos en Puerto Rico y muchos países hermanos. Claro, eso quiere decir, doctor, que siguiendo las instrucciones y también la adherencia a ese tratamiento, al bajar la presión, podría entonces cambiarse el tratamiento y simplificarlo con quizás reducir la cantidad de pastillas. No necesariamente. Pero muchas veces sí. Si yo peso 250 libras y ahora estoy en 190 con 6 pies de altura, pues la presión debe bajar y entonces el médico va a monitorear. Eso se nota, pero estemos claros. Primero, esto es lo que estamos hablando de someramente. Usted que nos escucha, paciente que nos escucha, consulte con su médico. No es que el doctor me ha dicho que yo requiero tres medicamentos. No, no, no. Yo digo que el 66% de los pacientes pudieran requerir hasta tres medicamentos y eso es normal, eso es frecuente. Así que no se asuste por eso. La adherencia, como usted bien plantea, es importante. Si 50% de los pacientes están fallando el tratamiento por culpa nuestra, por no educarlos o por culpa de él, por no adherirse, pues entonces ahí tenemos un problema. Y ya hablamos al principio, esta es una condición que bien tratada podemos revertir los daños potenciales de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal. Más fácil que el cigarrillo, la adherencia, es decir, las personas que no fuman es un problema como tal, pero se ha notado que el efecto de controlar la presión es mucho más efectivo. Deja de fumar, eso es importante. Eso daño, hace daño al corazón, al pulmón y al bolsillo también. Pues doctor, hablemos también de si hay o no una relación entre la hipertensión y la diabetes, que también sabemos que es una condición también casi, verdad, epidémica en Puerto Rico. Sí, se dice que el 30 y pico por ciento de nuestra población padece de diabetes, generalmente lo que son diabéticos tipo 2, generalmente van a la par. Ya habíamos hablado que el 66% de la población puertorriqueña, por estudio, padecen de depresión arterial y ahora tenemos 30%, pues una va atada a la otra y ambos suman el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que un buen control de la diabetes, lograr que esa hemoglobina glicosilada o glucosilada se mantenga más o menos en los 7, lograr la presión arterial evitará problemas. Obviamente también van a atados los lípidos elevados. O sea que esa triada, casi el síndrome metabólico, como se habla, pues es importante para lograr buena calidad de vida y evitar problemas, como dije anteriormente, cardiovasculares. Van todas atadas y es importante que nuestra población modifique esos estilos de vida. O sea, se habla de que con la pandemia de COVID, al quedarnos en la casa, poco ejercicio, pues obviamente ha aumentado el peso y ha aumentado la prevalencia o la incidencia nueva de hipertensión. Y como dije, hay una enfermedad que todo en nuestra práctica de medicina primaria lo vemos todos los días. Así que consulte con su médico, tómese la presión, es una prueba bien sencilla. Recapitular, 140, 90 o más un colegio, 130, 80 o más otros colegios, pero tiene que ser en días consecutivos. Si yo llego a la emergencia y me doy un martillazo en el dedo gorlo, la presión va a estar alta. Eso no me establece como hipertenso. Eso son en días consecutivos, muestras consecutivas, que demuestren que uno está con los niveles que ya dije anteriormente. Por otro lado, si estoy en la oficina, tengo 180, 120, tengo dolor de cabeza, ya podemos asumir que el paciente es hipertenso. Y claro, el médico hará estudios básicos para buscar tipo de hipertensión y poder utilizar el medicamento adecuado. Los medicamentos son individuales. Yo no voy a tratar con el mismo medicamento a todos los pacientes. Su médico tiene que individualizarlo. Si es diabético, si tiene enfermedades coronarias, si tiene insuficiencia renal. Se utilizan distintos tipos de medicamentos. No coge el medicamento de su vecina o de su hermana. No necesariamente es el idóneo para usted. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? Muchas personas hacen eso. Y sabemos que puede provocar incluso o interacción con otros medicamentos que se están tomando o quién sabe, verá qué resultado. Pero usted mencionó la pandemia. Y con la pandemia, además de ese aumento en peso, se han disparado otros comportamientos que usted señala también. También pueden provocar aumento en la presión. Sobre todo estudios indican que ha habido un aumento en el consumo de alcohol y tabaco también durante la pandemia. Si pudiera hablar un poco de por qué. ¿Cuál es la interacción en el cuerpo? Para que la gente sepa, ¿verdad? Que todo con moderación se puede, pero si usted es hipertenso, pues tendría que evitar ambas cosas. Está establecido que dos traguitos al día, especialmente los estudios son con los vinos tintos, que iniciaron, ayuda a la salud. Antioxidantes que contiene el vino, el tanato, que es un producto que está en la uva, son de beneficios. Pero si me tomo la botella de ron, la presión va a subir, va a dispararse. Y entonces ahí estoy en riesgo de tener un descontrol significativo y aumento de esa presión anterior me puede llevar hasta accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, estar sedentario, obesidad. Obesidad, azúcar alta. Azúcar alta, problemas metabólicos. Así que todo esto va entrelazado. Ya somos afortunados que aunque hay seropositivos todavía en un 20% en este momento que estamos hablando en nuestra población, usted si tiene por lo menos tres vacunas, puede salir y caminar y hacer ejercicio en el parque. Si se siente cómodo, póngase la mascarilla. No es cierto que la mascarilla baje los niveles de oxígeno. Es una sensación personal de angustia que me está... Pero no, estamos claros que no va a bajar el oxígeno. Vaya y camine. Si voy a caminar en el parque, yo no voy a usar la mascarilla. Ya yo tengo mis 3, 4 vacunas. 4 vacunas. Hágalo, baja de peso, siéntase mejor. Bueno, estar encerrado haciendo nada es aburrido para todo. Así que salga, camine, baja de peso, modifique sus hábitos de comida y se va a sentir mucho mejor. Bueno, qué bien. Y consulte con su médico primario y tú me sé la presión por lo menos una vez al año después de los 18 años. Sí. O sea, una vez que usted está establecido como hipertenso, debe monitorearse periódicamente sus visitas regulares. Pero con un monitor se puede tomar la presión una vez a la semana por la mañana y por la noche. Le va a ayudar a su médico a decidir qué medicamento y si hay que ajustar alguno por la noche. Hay unos pacientes que la presión le sube de madrugada. Así que esos pacientes hay que tratarlos con medicamentos por la noche. Eso le va a ayudar al médico. Pero no tiene que estar cogiéndose la presión ocho veces al día. Eso le va a hacer daño. Le va a causar ansiedad. Una vez en semana se la toma el lunes, por la mañana y por la tarde y se lo notifica a su doctor en su próxima visita y eso le va a ayudar un montón. Doctor, la ansiedad, ahora que la menciona, el factor emocional, ¿puede provocar esas alzas súbitas de presión? Claro, claro. Todos pasamos por momentos de angustia y aquellos hipertensos pueden reaccionar y subir la presión. Claro, eso uno lo identifica y no necesariamente que haya que ajustar en ese momento la presión. Simplemente o ejercicio respiratorio o algunas personas que requieran algún medicamento para controlar la ansiedad o su terapeuta que le pueda ayudar a modificar esos momentos de angustia. No necesariamente hay que dispararle con medicamentos antihipertensivos. Y nuevamente, caminar ayuda un montón. Salga a caminar, salga a la casa, de la casa, de una vuelta, hable con sus amigos. Si está con los amigos cercanos, póngase la mascarilla, porque si está en el parque, camine con tranquilidad, no va a pasar nada. Vacúnense. Son los beneficios tan claros. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por la orientación a nuestra audiencia más allá de Puerto Rico también. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y gracias por su esfuerzo de llevar conocimiento de salud y estamos a su orden aquí en Ponce. Debilamente anotado. Muchísimas gracias también a nuestro público. Le invitamos a que se mantenga conectados con nosotros a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com